Si está en Mundo Drama Es porque es buena No, no lo mates, jajaja Anda para tu cuarto, hija, cierro la puerta No, no te voy a dejar, hija Hija, por favor, hazme caso ¡Ya, cállate! Jaioriquear Te voy a tener bien vigilado Así que ni se te ocurra decir nada ¿Entendiste? Porque ya sabes lo que te va a tocar ¿Por qué vas a tener hecho esto? ¿Qué ha hecho mi mamá, papá? Jaioriquear Estas cosas van a mejorar, ¿sí? Ya está Pensé que vendrían más tarde ¿Qué hacemos? Voy a salir ¿Vas a salir? Sí Voy a salir ¿Cómo no pensar en ti? Si solo con verte soy feliz Daría mi vida por tenerte junto a mí Oye, Silvia Oye, Silvia ¿Yo se lo queo? ¿Qué fue? No sé Le escribo, pero me dejan visto Y tampoco contestan mis llamadas ¿Le habrá pasado algo? ¿O estarán en pleno? No, 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 no ¿Qué pasa, Silvia? ¿Por qué no podrían estar? Porque son unos niños Hola, chicos, ¿cómo están? Mamá, ¿estás bien? Sí, hijo, claro ¿Por qué? Estás toda chaposa ¿Estás con fiebre? ¿Por qué no abriste? Y tienes los ojos brillosos, mamá Seguro te vas a refriar Yo la veo bien No parece que vaya a enfermarse Sí, enfermar no, estoy bien Pero mamá Ya, Steven, déjala Señora Elsa, ¿qué tal? Bien, Marianita Mamá, ¿por qué no respondiste? ¿Y la fiesta? ¿Qué pasó? Flor se puso mal Se peleó con Junior No sé ¿Y por qué? ¿Les dijo algo? Ni idea, mamá Estábamos todos felices Bien, pero se fueron así Sin decir nada Buenas, buenas Mamá No es lo que piensan Percy ¿Qué hacías ahí? Estaba conversando con tu mamá Ah, conversando Ahora, ¿qué te digo? Conversador Steven, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Ay, mamá Porque es obvio Pues que tú y Percy Ey Silvia, ¿qué comentario es ese? Percy, creo que seguimos hablando En otro momento Sí, claro Hablando Silvia Bueno, creo que mejor yo Yo ya me voy No, no, Mariana Yo te acompaño Quiero salir de acá Creo que voy a quedar traumado Después de lo que acabo de ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí nadie ha visto nada Porque no ha pasado nada Espera, eso Yo ya me voy Percy, Silvia Bueno Me voy a dormir ¿Por qué me miras así? Quiero que te enamores de mí Quiero vivir junto a ti Quiero estar contigo para siempre Ven aquí, regálame tu amor Que esta historia sea de los dos Y así por siempre caminar juntos Mi bebecito precioso Como duerme mi bebé Porque sabe que mamá tiene que descansar ¿No? Ay, mi amor Ya tenerte aquí Mi bebecito hermoso Mi bebé precioso Chiquitito lindo No Vas a despertar al bebé Déjame en paz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, espérate, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Porque todos me engañan ¿Quién te engañó? Porque mi vida tiene que ser una mentira ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Qué tienes? Espera, Flor Cuéntame ¿Junior? ¿Junior? Hijo ¿Cómo? ¿Te olvidaste de algo, mi amor? ¿Y esa cara? Que terminó la fiesta tan temprano Pero qué raro Es bien temprano, hijo ¿Qué pasó? Nada, mamá Nada Ay, ya se te peleaste con Flor Ay, hijo No importa Ya vas a ver que mañana se amistan Y vas a volver con tu enamorada ¿No escuchas lo que te estoy diciendo? Flor no es mi enamorada Es solo mi amiga Pero, hijo ¿Pero qué te pasa? Es que tú no entiendes nada ¡Nadie entiende! ¡Junior! ¡Junior! Ay, Dios Qué incómodo Steven se molestó un poco, ¿no? Está un poco sorprendido Mejor se lo contamos a todos ¿Pero qué les vamos a contar? ¿Cómo que qué le vamos a contar? Que estamos saliendo Que nos queremos Y que... ¿Y qué? ¿Y que somos pareja, pues? ¿No? Percy Yo ya tengo tres hijos Steven, Silvia y Esperanza Tú no quieres tener tus propios hijos Otra vez con ese tema Te molesta que hablemos de esto ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo, hija ¿Hija? Eres mi hija Así quieras aceptarlo o no Tú eras la que no lo quería aceptar Es verdad Cometí un error Y me arrepiento Pero eso no quiere decir De que tú y yo dejemos de ser madre e hija O que tú Sigas sintiendo resentimiento Hacia a mí O hacia tu abuelo Pero, Flor No me voy a cansar De pedirte perdón Las veces que sean necesarias Hasta que tú y yo Estemos bien, Flor Te mentí Sí, ok Te mentí Te mentimos Hicimos mal Pero, por favor Necesito que me perdones Te lo ruego Perdóname Quiero... Quiero empezar bien contigo Quiero empezar de cero No, Tati No es eso Entonces Es Junior ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Se sobrepasó contigo? Dime, Flor, por favor No tengas miedo Si quieres yo voy a hablar con él Lo agarro de los pelos Lo llevo a la comisaría como sea No, no Junior no me ha hecho nada a mí ¿Entonces? Bueno Sí, pero no es lo que tú piensas ¿Pero qué ha pasado, pues, entonces? Vi a Junior en el baño ¿Y qué hacías tú en el baño? Besando a un chico Imaginé otra cosa Pensé que era más grave ¿Qué? ¿Has escuchado lo que te he dicho? ¿O no te importa? Es Junior Mi chico Mi ex El amor de mi vida Besando a un chico Ya 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 Déjame solo Vete Por favor, Junior Habla conmigo Soy tu madre No sé qué estás viviendo en estos momentos Pero... Pero quiero ayudarte, hijo No, mamá No No Hijo De verdad No sé qué tan grave sea lo que estás viviendo En serio Pero todo tiene solución No No, no Todo tiene una solución, mamá No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Basta, papá! ¡Basta! ¡Basta! ¿Quieres hacerme el favor de decirme en este momento qué está pasando contigo? ¡Habla, Junior! ¡Háblate una vez! ¡Habla! Mi mundo drama lovers Quería preguntarles ¿Cómo les va con las telenovelas latinas que estamos programando? Esas que ustedes ven Y que se dividen los episodios en cuatro partes Es un nuevo sistema que estamos viendo para ver cómo nos funciona Y quiero sus comentarios Quiero que me digan ¿Les gusta que lo pintemos en cuatro partes? ¿O prefieren que no lo piquemos en cuatro partes? Ya saben Cada episodio viene en cuatro partes Y después de la primera parte Se empatan en la segunda Se empatan en la tercera Y finalmente ven las cuatro partes Son fabulosas Si lo dicen no sé Porque son buenísimas Si están en el mundo drama Les van a gustar Ya saben Denle like Me gustan Comparten Y coméntenos Cómo es el formato de las cuatro partes Bye